de la escuela Emilio Prudón en el sector Los Pepines, en Santiago, se desplomó, por lo que se procedió a despachar a los estudiantes de los cursos afectados para evitar resulten lesionados. Nuestra periodista en la zona, Jenny Acevedo, nos presenta la situación. Adelante, Jenny. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. El desplome del plafón se registró en horario nocturno, por lo que no se contabilizan lesionados. Ante la situación, unos 70 estudiantes de los cursos tercero A y B y quinto fueron enviados a sus casas. La dirección del centro educativo indicó que los trabajos de remozamiento del techo se realizaron hace apenas un año. Responsabilizan al ingeniero contratista de usar materiales de mala calidad. Tres aulas que fueron mayormente afectadas, pero tememos porque en lo adelante, como esas colapsaron, es posible de que los demás, porque ya hay mucha parte, muchas áreas con los plafones en mal estado. Debió resistir más tiempo, porque la escuela está recientemente remodelada y fue entregada, preparada para que nosotros comenzáramos la clase. Otro problema que se suma es el midaje de palomas en el plafón, provocando insalubridad y hedor en las aulas y baños por el cúmulo de heces fecales. En los baños no se puede ir, porque nada más huele a paloma. Y todas las heces de las palomas están siempre en el piso. El ingeniero contratista se apersonó a la escuela, pero se negó a ofrecer detalles sobre lo acontecido. En tanto, la dirección, profesores y estudiantes del centro educativo hicieron llamado a las autoridades competentes para la solución rápida del problema, para evitar la paralización total de la docencia. Es toda la información por el momento, retorno al estudio. Gracias Jenny Acevedo por este reporte desde Santiago. Con esta noticia.